me cuadraba que lo que planta te tú sabes claro se plantaba con cualquiera mucha gente decía que ustedes iban a predicar en discoteca que le pagaban por ir a discoteca eso es verdad claro y comenzaron a recibir a predicar la palabra rumba eso lo que pide el cuerpo cuando cuando yo escuchaba eso ministro varón en el barrio allá en villas agrícolas yo tenía que irme para la iglesia eso rumba 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 y yo señor reprenda al diablo me entiendo porque por más que uno no quiere escuchar uno escucha y uno tiene que reprender al diablo era con escucha y haciendo los poderes y la vaina para todo el fulano mandó su salchicha tú tú crees que eso son cosas barón de que mandó su pingüilín su salchicha tiempo que mandó su pingüilín barón que el pato ladrán está diciendo que el pato el fulano mandó su pingüilín su salchicha tú crees que eso son cosas de evangélico barón una cerebro que yo quiero azul vale con los aro 24 una locura que cuando yo descienda para el culto barrio y la actividad y diga eso por de que está ahí tú sabes haciendo un bulto cristiano a lo que usted no hace un bultico que el brujo me da permiso entre de barato el altar yo voy baron y lo de barato agarro gasolina y lo prendo y lo prendo en el nombre de jesús los demonios los demonios baron que lo que van a hacerlo de monos y si ese hombre está loco ese hombre está lleno de la unción atención rey ramírez sólo está diciendo él ahora bien si crista casablanca se pone de que desafía a rey ramírez en el sentido de que no que voy a agarrar los altars y rey ramírez entra entra y quita todo el altar lo entro que tiene fácilmente crista casablanca barón no en silla de ruedas tú lo vas a ver en el hospital así que mueveme esa pechuga mueveme esa pechuga eso es lo que le gusta a la gente barón el clavo si quiere comprar tu ropa bacana y barata vea el clavo en los frailes juego en la radio barón con que empezamos dígame usted mismo mira en primer lugar dios bendiga de una manera especial le habla su hermano josé alberto conocido como soporte mi locura nos congregamos en villamaría calle 13 conocido josé martín nuestra patroa marcia mate amén glorias a dios tontón me tiró me dijo soporte queremos ser algo de verdad que sí vamos fluir en otra dimensión de gloria y yo les está bien yo estoy aquí arreglando el motor ya que el motor tenía como un fallo eléctrico no de máquina porque oliver ministro me puso ese motor en otra dimensión de gloria esa motor no se me ha dañado me entiende oliver barón me puso su motor transformado power ranger power ranger a la gloria antes de usted venían de ser mecánico de aquí oliver que esto es por por la nuñez por aquí para otro lado usted van de otro como que se llama esta calle felimota felimota aquí hay que estar mejor mecánico oliver pero antes de ministro un mecánico me hizo un lío barón antes de barón badoli de herrera de allá que tengo que denunciar a los hijos del diablo me hizo un lío barón me puso pies a esta vieja y me le rompió hasta la tapa al motor que tuvo que dar hasta cuatro mil pesos barón entonces yo le di a vender una pieza que vale como dos mil y pico de peso y yo fui varias veces a buscar esos dos mil y pico de peso y es lo que me ponía a coger trote no que es tocar que el otro y yo ministro no trate de que un barón salga de comunión que en verdad en verdad la gente venga uno así tranquilito pero no sabe que en verdad en verdad uno tiene un loco amarra hueá y yo tuve barón yo tuve que decirle está bien yo soy en buen dominicano yo tuve que decirle barón yo soy un palomo tú eres el tigre está bien quédate con los dos mil y pico de peso no te estoy diciendo que el amiguito mío que se llama carlos que lo quiero mucho de verdad que si él me dijo soporte yo no lo traspasé fue por ti pero yo estaba loco por traspasarlo dios tenga misericordia de él porque engañó a un hombre de dios más no me engañó a mí engañó a dios y la biblia dice en gálatas 6 7 dios no puede ser burlado lo que el hombre siempre eso va va de cosecha ok barón pero ese mecánico lo tuvo al punto de soltar la biblia barón ese mecánico tuvo al punto barón de de yo jala barón una casa 47 aunque no sea mentira aunque no sé de qué promoción y nada el mecánico no es que está oliver oliver para que la gente sepa si quiere un mecánico serio claro es duro oye oliver rey si es duro de verdad que si me tiene ese motor en otra dimensión el rey baron es el barrio el barrio el barrio que es lo que tiene el motor de él por lo que tenía que todo un poco pregúntale a él sí sí pero baron cómo te trajo el motor a ron desbaratado yo te estoy diciendo el motor estaba así era gritando ayuda 9 11 y este ministro vino de una vez barón y me puso de confianza a confiar por aquí no pero que viene a visitarme porque ya no viene arreglada como en qué tiempo tiene un problema eléctrico fue del telero ahora por nada porque no me ha venido a nunca por aquí tiene como cuatro meses no vuelto a llevar un motor tan hítido sí pero tiene que ya que el barón porque está viendo tiene tu fama a nivel de los mecánicos de gente ahora te van a ver gente que le está pasando el mismo problema que le pasó el barón cogiendo lucha que pone una pieza vieja ahora van a venir gente nueva de ti y al barón no me le cobre por esa regla que no 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 y si una gente quiere llegar aquí a qué número te puede llamar para que no me número está ahí 829 217 para el 712 oliver racing en tito y en internet mi gente ya ustedes saben donde el soporte arregla su motor oliver racing te alima el motor te lo pone a volar a volar bajito baron en qué cambio el motor suyo yo sé que usted no lo usa para eso pero en qué cambios el calibre es el motor baron baron de vez en cuando tú sabes que el espíritu de rey pero que ya uno ya madurado el bato santiago también denuncio por eso escuche a mí lo que pasa que desde el mundo tú sabes que uno viene con eso pero ya uno se ha acostumbrado se ha adaptado me entiendes se ha sido moldeado pero ya el espíritu de racing qué tiempo usted tiene que no alza el motor o que se le no se le ha empezado sin querer porque a veces se le alza sin querer a uno el motor no porque mira como el tabla se levanta su obra que lo que levanta el cambio sale solo no estoy diciendo baron que yo saliendo el barón que lo que está pasando y la vez yo no lo que está bravo el toro está bravo de verdad pero qué tiempo usted tiene siendo cristiano que esto se convirtió yo tengo como siete años golpe a ocho por la misericordia de dios nunca se ha faltado nunca de que el proceso guerra batalla varón batallando y la gente allá en villas agrícolas bendiga esa gente hermosa mente lo declaramos para cristo son muchachos que crecieron conmigo la gente muchas veces me jale me dice varón usted un ejemplo yo no creo en la mayoría de cristianos pero yo creo en ti porque yo habito que a pesar de la guerra de la batalla usted ha permanecido y muchos se han descarriado usted un ejemplo y cuando yo escucho eso eso me da fuerza por más que el diablo me ministro no con la calle que lo otro que pero te que la colo que el circuito que el tigueraje y yo mentira yo no voy a dar un mal ejemplo la gente me ve como un ejemplo a mí y yo no puedo defraudar esa gente que me sigue varón dios me ministra me decía tiene que quedar uno de pie de todos los que han caído tiene que quedar uno de pie para dar ejemplo tú no puede caer jose pero antes de ese cristiano te hacía circuito y esa cosa para nosotros diciendo varón porque yo de antes era más bicicleta sabe que cuando yo era más chamaquito uno lo que bregaban con bicicleta atracando en bicicleta diciendo que yo era un chucky baron yo era un freddy crude baron baron yo hacía si sábado bajaba por el malecón esos tiempos baron haciendo si ser la bicicleta quitando lo que hace que lo que ahora ahora ya tú saben demoníado barón metiéndolo dos pies por el timón cada cristiano tiene un testimonio que contarle al público quizá te lo hizo me libertó y me transformó quizá usted ha contado su testimonio en otro lado pero yo quiero que en mi canal usted miente aparte de su testimonio delito que usted haya cometido que toda que no vaya a caer preso por eso bueno porque yo en el mundo no tú sabes corte gente y todo porque de antes más era con machete porque de antes de verdad que se tenía valor porque tú tenías que plantarte con machete de verdad que sí por ahora no cualquier monocito te bajará un revólver está de un tiro como que sin nada como están estos chamaquitos que dio lo liberte pero no yo no maté a nadie no maté porque yo soy de la persona que no me gusta alterar el testimonio de que yo mate a alguien no yo me cuadraba que lo que planta te tú sabes claro se plantaba como cualquiera barón en qué iglesia usted se congrega les apente con tal de jesucristo santidunción otra patora marcha mató una iglesia de santidad que se conserva de verdad que sí porque yo veo que ustedes dos fueron los primeros cristianos que se hicieron viral así como había mirar pero no así de que dije fuerte la primera vez que ustedes hicieron mirar que yo lo vi era con escucha y haciéndolo poder y la vaina usted hacía en eso a propósito o la primera vez fue normalmente escucha código profundidad agárrate tu macho cefálica con tu cerebro porque la gente piensa diga que no con un personaje no lo que pasa que la gente tiene que entender que dios es amor y fuego hay momentos que dios no pone a resia de verdad escucha hijo del diablo para aquellas personas que están persistiendo en el pecado escucha corruptos perversos son cristianos que son apóstoles que no son cristianos nada entonces dios no pone a que a resia de verdad pero hay momentos que dios pero hay momentos que dios no pone el amor la misericordia metiéndose el dios de amor dios se manifiesta a través de nosotros entonces varón veo que varios cristianos ahora sacan frases como pase ese viral hubo uno moreno yo no decía el mismo que dice se murió el diablo el faraón es el faraón varón yo no estoy en controversia ni nada de eso y esto va en serio pero la biblia habla de denuncia y el problema es que muchos se van personal o sea se van a lo personal comenzó comenzando a decir sin número de cosas que no está en la escritura yo puedo defender la biblia porque la biblia dice contender ardientemente por la fe pero lamentablemente ese hombre se está yendo a lo personal ese hombre tiene maldad él tiene guerra con usted varón eso no ha visto lo que diga dijo felipe que la gente piensa que es mentira ese hombre el link o que él tiene no sé a quién fue que se lo dijo que fue lo que hizo con él ese link o ministro fue a nosotros yo no quería eso yo escuché que usted dijo eso que a ustedes le manda un carro porque será para todo el barrio porque no que era para todo el suyo el no que para todo el pato el mío era para torna un roble polanco y el pato santiago no deseamos si era era pero entre porque la calle vemos entre nosotros que hay demagogia callejera pero entre la iglesia hay demagogia espiritual claro maldad pero no te estoy diciendo que se están yendo la persona no que el pato el fulano mandó su salchicha tú tú crees que eso son cosas barón de que mandó su pingüilín su salchicha tiempo que mandó su pingüilín barón que el pato la adrián está diciendo que el pato el fulano mandó su pingüilín su salchicha tú que tú crees que eso son cosas de evangélico barón donde la gente dice no 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 esto no puede seguir y estos son los cristianos no me voy a convertir está eso le está haciendo daño el evangelio barón lamentablemente entonces en cuanto el link o ministro ese link o fue para nosotros y para la obra lo que pasa que nosotros no sabíamos manejar te digo porque yo no mencioné el nombre del que del hombre que nos dio un hombre muy 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 capacitado y maduro que no dio el link o te digo porque yo no mencioné el nombre de él porque al final de la jornada se lo amó un corredero de verdad llevamos un corredero y por respeto pero él está claro el que no dio que no dio el vehículo que él se lo liquidó el pato la adrián él está claro escuché esto está claro que el hombre que dice se murió el diablo el faraón el que dice se murió el diablo se fue que se robó el faraón porque yo no me sé los nombres bien directo entonces yo creo que es el mismo mira de verdad que si yo no ando en controversia mira mencioné esto porque ya felipe lo mencionó dándole fuerza de que en verdad en verdad el cerro bueno felipe también tiene un mercedes ven ese carro él lo compró con su dinero o se lo regalan a ustedes dos y él se liquidó también o se lo desregalan a él mira porque hay mucha gente que están diciendo no que felipe le dieron un mensaje de que él tenía que vender mensaje de y compraste un vehículo a ti también mira oye lo que pasa que una mujer fue tocada de parte del señor lo bendijo pero ahora bien felipe también puso una parte desde su dinero para comprar el vehículo la gente están diciendo como que fue como que se lo regalaron y ya no fue que le regalen el carro le regalan un dinero y con el dinero el compro exactamente y la gente quería que o sea que yo me llenara de odio no dio lo bendijo a él tranquilo que la bendición me viene después hay gente que están confundidos que están confundidos y que me dieron cristiano en una mercedes un mercedes si tú eres hijo de dios tú puedes tener de todo porque tú eres hijo del dueño del oro y la plata ahora ahora bien hablando sinceridad eso mercedes dan palo varón dan galleta palo claro porque la pieza de esos mercedes de esos mercedes son carísimas me entiende y eso gato es un dragón cuando hacemos esto chupando gasolina yo prefiero un toyota para un carrito cómodo de vehículos de tiene en mente para después que ya usted cuando dios lo bendiga bien usted compre ese vehículo deja de coger lucha con ese momento con un agente tú va a ver el nombre de que su sea el vehículo que yo quiero una como se llama esta gipeta hacer una serie de una serie de que yo quiero azul vale coloro 24 una locura que cuando yo descienda para el culto para mi latividad y de 10 soportes que está y tú sabes haciendo un bulto cristiano a los cristianos un bultito cristiano una pregunta aparte de eso usted puede poner un musicón a su carro porque usted puede poner música cristiana pero yo puedo poner un musicón de esos retumbando una alabanza y unos coros de tangente el varón en una serie de con un aro 24 de que color le gusta el que no a la impeta azul con un aro 24 y 4 que tipo sonando de tal y nada un marino este dispuesto y se muerde cual artista de tal y nada un marino si es fuerte se acabó el mundo va a cabo el mundo él puede hacer eso es lo que no puede poner y que dije reggaeton en esa vaina ni cristiano porque yo entiendo que un reggaeton cristiano lo mismo que un reggaeton porque hay que marcar la diferencia porque es que un reggaeton y un de embolo que te va a poner venir a la caja de bola la caja de bola la sierra está meneando la caja de bola que lo que va para hacer letras cuento de embolo no hay pegado que tú ni sabes lo que están diciendo que la gente está bailando con la roba cuando su boom 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 baron eso te te pone a menina el esqueleto pero claro claro ya había hablando de lo artista yo quiero dar un mensaje barón de verdad que si esto va aquí en barón a bolín 47 y arroche rd tal vez diría de que yo ando atrás y que de espérate de farándula que los otros no 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 esto va serio de verdad que él es un mensaje bullying primera bullying yo me soñé con él y espero que este mensaje te llegue en el nombre de jesús me soñé con él lo cual yo lo vi en un grupo predicando la palabra del señor y yo me la acerqué y él comenzó a hablarme y dame palabras proféticas y yo comencé a hablar también con él dios tiene grandes propósitos y dios me hizo entender jose clama por bulín 47 que yo lo voy a salvar lo voy a libertar y voy a hacer cosas grandes con él le va a predicar las naciones y la multitud que lo sigue muchos de ellos se van a arrepentir y se van a convertir porque te digo algo no importa que bullying esté en el artista que no importa la fama en un buen corazón él tiene un buen corazón dios pesa los corazones por eso la verdad dice que son muchos los llamados y porque los cogidos bullying ya está marcado de parte de dios y tú va a ver que el propósito de dios se va a cumplir en ti guerrero en el nombre de jesús y que le quiero dar un mensaje también a este hombre roche rd le gustaría como que yo le haga el llamado bullying y lo llevará yo a su casa para que usted hable con él y ore por él lo que sea que usted quiera me gustaría hablar con él de verdad que sí porque lo que me llama la atención de la gente la humildad y eso es lo que le llama la atención también a dios la humildad y la sencillez bullying no tiene que ver que espérate un méndico agárrate de ahí y lo bendice cualquier cosa me entiende vaca no con su gente por eso que el público lo quiere este altanero varón al final de la jornada dios lo mira de lejos bullying este vídeo yo no tengo ni que mandarte tuve todos los vídeos de fuego en la radio tú te cura conmigo este vídeo tú lo vas a ver sin mandarte lo porque yo sé que tú lo va a ver tú mismo si quieres que el varón vaya a donde tú quieras sino a tu casa de tu querido report y tú me deja saber y yo te lo llevo a donde tú digas ahora el consejo que tú quieres dar el mensaje de verdad que si mira la gente están diciendo roche rd tiene problemas de su casa porque está en la calle como un loco que los otros mira lo que pasa que roche está sufriendo y tiene un vacío tan fuerte tan grande que solamente dios lo puede llenar el mismo lo manifestó en su canción el mismo lo manifestó en ese rato en el rato que salió a veces me siento solo a veces me siento mal y nadie lo sabe a usted oye rávaro no que tú sabes que eso se escucha donde quiera varón y al final de la jornada yo sigo hasta roche para darle seguimiento no es para yo al final de la jornada involucrarme me entienden en el artista que sino que para darle seguimiento y orar por él y que el señor lo transforme en otra dimensión de gloria entonces roche rd varón tiene un vacío profundo en su corazón ni la fama ni el dinero ni las mujeres nada de eso puede llenar su corazón varón tú recuerda que roche tuvo un accidente y tuvo a punto de morirse si tú varón que todo el mundo estaba pidiendo oración roche se no va a oración hasta llore por él y dios los árboles de una oportunidad y dio todavía le están de una oportunidad para que él se arrepiente y se convierta él yo vi un vídeo en la iglesia que fue lloran por el 5 yo quiero ver a roche rd también varón roche pero manda por whatsapp este pedacito él quiere vete yo quiero ver roche rd él necesita dios hay un vacío tan profundo la biblia dice en el libro de juan 14 versículo 27 mi paso 2 y mi y mi paco dejo y no lado como la de en el mundo la paz del mundo es momentánea roche no lo llena mujer no la llena prenda roche necesita dios millonarios varón él entiende y él comprende que el día que parte de esta tierra nada de eso se va a llevar por eso fue la canción que es que la gente se va a sorprender cuando yo parte de esta tierra roche siente que pronto va a partir de esta tierra pero hay una oportunidad para él dios más roche quiere salvar su alma varón yo decía algo profundo y analizar y decía tú sabes y cuánta gente dentro de la iglesia yo siento que me estoy transformando tú sabes y cuánta gente dentro de la iglesia que tiene maldad que son cizaña y que están aparentando ser cristiano al final de la jornada se van a perder mucho dentro de la iglesia más sin embargo hay gente que está en el mundo deshaciendo atracando en el artistaje que lo otro en pecado y al final de la jornada clama y dios los salva porque que dios conoce los corazones y yo entiendo que roche tiene muy buen corazón también seguro seguro puede ser que todavía tú sabes que él también está en otro mundo aparte de la música no puedo decidir que lo que es ni nada porque yo eso es un problema de él pero hay cosas que a veces no te dejan reconocer tus errores y tú bueno y por eso cuando en haber no entendido nada hasta que no tengo una gente que él él puso que él puso en instagram él puso que él va a ser cristiano roche que pronto va a estar predicando la palabra del señor que yo puse un comentario en nombre de dios y dije amén en nombre de jesús la oración está llegando varón la humanidad necesita dios el mundo está falta de amor yo le dije a felipe felipe hay que predicar del amor de dios porque que el mundo está falta de amor que contienda que pleito que violación que la gente se mata de cualquier cosa que discusión que muerte que corrupción la gente lo que quiere para tu nombre la gente una oración lo que que pasa lo que quiere la gente y necesitamos que proyectar el amor de cristo para el cual el artista usted ha visto que están como mal que están haciendo cosas malas cosas que no están como como bien que así como no porque mucha gente se han de dieron baby esa gente como era que yo tengo a decir algo la gente tiene que entender de eso que los artistas canta lo que le gusta la humanidad pero no es lo que de lo que cantan sino de la actuación que están haciendo como cosas que no van con dios así sí pero déjame explicarte voy allá la gente muchas veces queremos atacar simplemente los altistas que los altistas que los otros que miran lo que están cantando pero eso es lo que le gusta la humanidad la mayoría que les cante que que le cante de 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 lo que el orégano molido que le cante de claro porque hay que hablen parábola también la gente lo que le gusta que le hablen el de perico el que habla claro el peligro que la gente lo que le gusta que le hablen del perico que le hable de la mar y que habla claro ya porque tú visitas la clara el que habla claro lo que le gusta que le hable de la marina que del teteo del chiquiteo que de los robos que espérate que agarre que agarre la pistola que secuestre que van 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 eso lo que le gusta a la gente que mueve esa pechuga mueve esa pechuga eso es lo que le gusta la gente varón me entiende entonces ahorita va a eso es lo que le gusta a la gente entonces muchas veces arreciamos simplemente con los altistas pero que eso es lo que le gusta a la humanidad ahora bien los altistas varón tan fuerte tan fuerte barón el mismo alfa está fuerte que llegaron los aparatos que lo que está diciendo que los chukis míos que llegaron los aparatos el cual el aparato yo no sabe cuáles son los aparatos pero eso tiene mucho significado te vas y ahora tonto dije que tú no sabes cuáles son los aparatos los kilómetros barro los kilómetros no nada el kilometraje pero ese barón el por esa gente toda la mayoría de los artistas cantan todo eso porque al público le gusta me entiende el mismo roche que sacó ya tú sabes tiempos atrás varón de en voz que eso estaba retumbando varón mi oído cuál era el rumba eso lo que pide el cuerpo varón cuando cuando yo escuchaba eso ministro varón en el barrio allá en villas agrícolas yo tenía que irme para la iglesia eso rumba 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 y yo señor reprenda al diablo me entiende porque por más que uno no quiere escuchar una escucha y uno tiene que reprender al diablo me entiende entonces un pleito varón pero usted tiene su agua si quiere es un trago donde está el varón que yo siento candela varón usted ha visto es el que me está poniendo el motornito en cuanto a la electricidad claro 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 que lo puedan ver los carros que vienen tú sabes lugar atrás diciendo varón ese ese hombre te pone los motores nítidos una nube a volar varón a volar no es nada a volar bajito recomiendo a él varón para que la gente que quiera poner su motor a volar sí sí es duro duro dando un hombre ariardo baja todo el mundo me conoce como ariardo claro claro el número es el mío ocho cero nueve seis veintisiete siete uno veinticinco son evangelistas por fe en nombre de jesús amén cuando yo era mecánico yo saludaba a la gente así mala palabra que no quiere que todo denuncia varón saliéndonos ya de todos estos temas ya vamos a ver que yo entrevistado varios brujos cual de esos brujos usted cree que brujo de verdad porque todo el mundo comenta que no porque son estafadores esos son unos ladronazos usted cree que sean brujos o estafadores mira yo te voy a decir algo tontón hay brujos que en verdad en verdad una mujer que un simulacro que lo que le prenden en una velita varón a la virgen maría que le prende una velita un ídolo y que ya son brujos no son brujos nada me entiende que lo que hacen eso para engañar a la gente y en gato sala y que son brujos que los otros que perdiste que está montado que tú sucedió esto que sucedió aquello que tú está en miseria y no sabe que nosotros estamos pasando en necesidad y quién no sabe varón que aquí en república dominicana hay una olla terrible que estoy viendo que había apetado su nido y nunca el brujo le dice que está viajando para ti estoy viendo los dólares nunca le dije ellos son psicología para que claro pero hay unos brujos que en verdad en verdad rega con el diablo que tienen poder que si satana le da poder usted conoce brujos que tenga poderes ay 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 usted no le tiene miedo de la brujería porque que está bajo el abrigo del altísimo como dice en el salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente de ellos yo va a mí esperanza mío castillo mío midió en quien confiaré él me librará del lazo del cazador de la peste destructora con su pluma me cubrirá y debajo de su al estaré seguro mira y el rey ramírez y porque el rey ramírez yo lo declaro para cristo de verdad que sí porque él dijo algo profundo tú diría como así que el cristiano de verdad se conoce también en la madrugada a las tres de la madrugada a las tres de la mañana yo le hice una entrevista al rey ramírez y él me dijo a mí en la entrevista no sé si te vio ese pedazo que él estaba en boca chica y tenía un altar y que había un cristiano de verdad que cada que ese cristiano grave no conseguía ni mucho fan que no lo dejaba no es que cuando un cristiano se levanta a las tres de la madrugada a orar y aclamar que en ese instante la almofre está cargado los demonios están planeando planes diabólicos para ejecutar en el día por eso la biblia dice en el terror nocturno en el salmo 91 que no te mueren el terror nocturno de madrugar los demonios están planeando planes diabólicos en contra de la sociedad y el mundo espiritual está activo entonces cuando un cristiano se levanta a las tres de la madrugada a clamar y interceder los demonios no pueden no pueden subir a cabeza si hay un altar en ese momento en el altar se desbarata no funciona su brujería su hechicería pero no lo que dijo el rey ramírez no funcionaba yo tuve que irme con los otros cada vez que clamaba no me no me subía los los demonios los espíritus mundos los demonios tenían que correr porque de tanto brujo que hay justamente el rey ramírez la pregunta mía porque mira el rey ramírez está desafiando está desafiando a muchos cristianos y hay cristianos que lo menciona aunque no son cristianos puro un cristiano que el capricornio entrevistó con él que rey ramírez los retos a que entre su altar y que debarate todo que si sale vivo de ahí él es de dios usted tiene el valor de si él me da permiso si yo le da permiso también y dios me dé permiso porque porque la gente tiene que entender que yo no puedo agarrar y con altar y que que no que yo soy soporte yo soy evangelista soporte y atento a mí sin el brujo decirme que salga saltado y que yo voy a sacarlo no es que el mismo brujo que lo entró tiene que darme permiso para yo sacarlo porque que el mismo que permiso le pueda a él de que si usted salió vivo de ahí son problemas suyos es que el mundo espiritual es real si él me dice si saca lo de ahí el altar yo lo saco en el nombre de jesús claro que yo lo saco me iniciar me da permiso yo no estoy lleno de la unción del poder de la autoridad del eterno el otro el otro cristiano cuando le dijo el diosillo reportó que yo que y él le hizo como que ya me un espíritu de lo tuyo y cuando iba a llamar el cristiano lo que se puso en para cantar y vaina como como el para no es que el hombre de dios no puede no puede tener miedo el hombre de dios tiene que estar seguro es que la gente tiene que entender que los ídolos no tiene poder salmo 115 tienen ojos mano no puede ver tienen pierna mano puede caminar tienen boca mano puede hablar ahora bien detrás de esos oídos se mueven los demonios pero el hombre de dios que está revestido de la unción de dios no le tiene miedo a eso el brujo me da permiso entre de barata el altar yo voy varón y lo de barato agarro gasolina y lo prendo en el nombre de jesús los demonios los demonios varón que lo que van a ser los demonios y si ese hombre está loco ese hombre está lleno de la unción atención rey ramírez sólo está diciendo él que se atreve a hacer como un debate con crítica casablanca o con o con ramírez de ahí a ahí usted le da con la biblia y le da con su vaina espiritual usted se atreve pero claro hablamos normalmente que el rey ramírez es un siervo de cristo por fe yo lo va a transformar lo va a cambiar porque el rey ramírez reconoce el poder de dios la autoridad sí pero hubo una pero hubo una contrariedad de que el rey ramírez le daba 15 días de casablanca ponerlo antes una silla rueda según lo que la gente dice ramírez no estoy en contra tuya y cristian casablanca nunca andó en las sillas ruedas ni nada qué pasó ahí no porque ya él simplemente se movió bajo su emoción se movió bajo su emoción el rey ramírez me entienden se movió bajo su emoción y que nada para hacer la tira sin que dios sin que dios lo permita claro hoy se movió bajo su emoción es que dios que permite todas las cosas ahora bien si cristian casablanca se pone de que desafía el rey ramírez en el sentido de que no como agarrar al altar y rey ramírez entra entra y quita todo el altar lo entro dice que tiene que fácilmente cristian casablanca baron no en silla de ruedas tú lo va a ver en el hospital así pero tú lo va a ver así en el hombre arriba usted si puede entrar y romper claro y quita casablanca entra en el saltar barón dice que él sí dice que no que yo no creo en brujería yo no creo en chicería sabiendo que existe un diablo fácilmente cristian casablanca sale así salió doblado baron doblarme nada ya ustedes saben mi gente de fuego en la radio queremos tener 100.000 suscriptores ya somos 50.000 suscriptores el canal de youtube suyo dígalo para que la gente vea su contenido también amén el soporte mi locura oficial soporte mi locura oficial oficial y el instagram soporte mi locura recién a los primeros cuando ustedes se pegan que se hicieron virales las redes mucha gente decía que ustedes iban a predicar en discoteca que le pagaban por ir a discoteca eso es verdad eso es mentira baron escuchó eso que la gente lo decía nosotros ya nos revetió del poder de dios y pedían los permisos queremos predicar la palabra del señor está bien venga baron y nos daban algunos minutos y arreciar a entrar a la discoteca claro y comenzaron a recibir a predicar la palabra que es cuartos y que cuartos que contrato y con contrato la gente dice que ustedes hacían conciertos a la discoteca y predicado cual concierto baron está en pecado yo pero como así pero usted escuchó eso y yo dije no la gente porque uno no le hizo caso porque uno sabe quién 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 somos nosotros en la mano de dios bueno pues ya ustedes saben el varón está activo arreglando su motor si usted cree en dios y quiere ayudar baron el barón también que eran en su cerebro como anda felipe y y el opa opa como es el se murió el diablo el faraón que según entre ellos mismos y que él tiene maldad en su corazón no tiene maldad profunda tiene maldad profunda tiene maldad profunda donde el de donde yo creo que dejar y nacido a proteger un cantado como en la misma iglesia sea tú sabes que uno estaba dentro de la confraternidad en ese movimiento pero uno salió corriendo me gustaría como entrevistarlo a él porque que él tiene ahora me meto la frase más pegar a él se murió el diablo fue yo que le pega esa frase pero fuiste que él inventó pero no fue el que salió con eso y dentro de la confraternidad tú sabes que salía no con eso donde se murió el diablo ya ustedes saben mi gente suscríbete fuego en la radio boro cargo el prepe que adhería el tamal el clavo si quiere comprar tu ropa bacana y barata vea el clavo los frailes ya ustedes saben tontón 80 soporte mi locura de la chispa fuego llama todo lo que se prenda vamos a hacer una oración antes de una oración hagamos una oración de fortaleza por mí padre amado dios del cielo dios sublime te damos gracias por esta entrevista dios mío te damos gracias dios por todo gracias a dios mío por tontón 80 su familia su esposa lo suyo padre te pido que lo bendiga padre dios mío que obre en él que lo transforme que lo cambie padre que tú guardes su entrada y su salida que ustedes paz dios mío armonía padre cada día más dios mío padre amado dios su matrimonio dios mío está en tu mano dios mío padre amado con el amor la compresión padre en nombre poderoso de jesús de nazaret dios él está en tu mano dios mío yo sé que tontón pronto padre estará sirviéndote dios mío en el nombre poderoso de jesús de nazaret dios mío gracias por él padre gracias por él porque bendiciones grandes vienen para él dios mío pero qué es esto de esta cum vale para mí liento mí mira que el enemigo ha intentado matarlo dios él tenía que estar dios mío padre amado ya en el cementerio su cuerpo dios mío pero usted le ha dado oportunidad para que él se arrepienta a tome liando se liba no va no va no mira que el enemigo ha planeado planes satánico en contra de él dios mío aleluya ha usado dios mío a gente para hacerle daño pero tú lo hago no hay castomia pero tú lo ha guardado lo ha cubierto dios mío aleluya porque el diablo no se gobierna porque tú lo marcate antes de la fundación del mundo yo te siento padre gracias por él dios mío cúbrelo guárdalo dios mío que es esto padre amado al momento dios mío que él ha caminado por lugares y ha sentido mala influencia pero la vez ha sentido tu cobertura y él ha dicho dios está con más también está conmigo dios mío pero qué es esto dios está con el papá dios mío porque tú tú guarda tu escogido dios padre gracias por él dios mío es en el nombre poderoso de jesús de nazaret dios mío padre gracias por aquellos que vieron también aleluya dios mío estarán viendo esta entrevista padre bendícelo en el nombre de jesús amén y amén del aplauso a cristo padre gracias fuego en la radio fuego en la radio